¿Te has preguntado cómo, después de tres siglos de férreo dominio español, los patriotas, liderados por Simón Bolívar, pudieron independizarse de España en una intensa campaña militar que, operativamente hablando, duró tan solo 47 días desde que comenzaron a subir el páramo de Pizba hasta que ganaron en los campos de Boyacá, el 7 de agosto de 1819? Algo bien complicado tenía que estar pasando en España para que hubiesen permitido que, después de la azonada del 20 de julio de 1810 en la Nueva Granada y otros acontecimientos similares en cada uno de los territorios de ultramar, su imperio en la América Hispana se les haya desgranado como una mazorca. Lo cierto es que España, para mantener su imperio, ha debido dejar a un lado la soberbia, pero, ¿cómo hacerlo si ellos creían que los súbditos americanos eran inferiores? Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo y sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Es cierto que cuando las colonias americanas lograron sus independencias definitivas, ya Napoleón languidecía en Santa Helena, pero su paso por España debilitó mucho al reino. Pero lo que pasó en la península a partir de 1807 fue demasiado complicado. El príncipe de Asturias, con el apoyo de sus partidarios, logró que en marzo de 1808 el rey, su papá, Carlos IV, abdicara y fue coronado con el nombre de Fernando VII. Los partidarios de Fernando aprovecharon que los españoles estaban hasta la coronilla de que quien mandaba era el ministro Manuel Godoy, que era un personaje demasiado impopular y fue además el culpable de que su rey tuviera que abdicar y además de la terrible debacle que se armó en España en 1808. A Godoy lo llamaban el príncipe de la paz por haber conseguido una efímera paz con Francia 13 años antes. Pero el tipo fue tan tonto que cometió la estupidez de permitir que nadie menos que Napoleón Bonaparte atravesara el reino disque para invadir Portugal. Y el corzo, imagínense si no, aprovechó y de paso entronizó a su hermano como rey de España. Cuando Carlos IV se dio cuenta del desastre que se le venía para encima ofreció a Napoleón abdicar a favor de su hijo Fernando pensando que éste después le iba a devolver el trono. Cuando Fernando se dio cuenta que tenía a los franceses adentro de las fronteras y peor aún que no tenía un ejército capaz de hacerles frente pues hizo lo único que podía hacer en ese momento fue y se le humilló a Napoleón que en ese momento era su todopoderoso emperador para que lo reconociera como rey. Napoleón por su parte primero pensó en restablecer a Carlos IV pero es que era tan impopular que sin duda le hubiera dañado sus planes. Tampoco quería reconocer a Fernando VII porque al tener tantos apoyos dentro de la gente eso le resultaría inmanejable. Mientras tanto en Francia todos creían que Napoleón entronizaría a su hermano Luis pero su cuñado Joaquín Murat sentía que él era quien merecía el trono. Finalmente Napoleón se decantó por su hermano José Bonaparte que en ese momento era el rey de Nápoles y de Sicilia pero como él solo creía en su propia familia ni siquiera al cuñado recuerden que él tenía entre ceja y ceja la ambición de construir una dinastía que eso era lo que el Corzo realmente quería. Ajá, te estoy viendo que te está gustando el video. Ahora yo te pregunto ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Qué esperas? Hazlo de una. Cuando Fernando VII se dio cuenta de que Napoleón no estaba pensando en él partió hacia Bayona en el país vasco francés pero antes constituyó en Madrid una junta suprema de gobierno presidida por su tío Antonio Pascual de Borbón más conocido como el Infante Don Antonio. Cuando los Bonaparte exigieron que el Infante Don Antonio se trasladara hacia Bayona se armó una tremenda azonada en Madrid y a Murat le tocó desplazar un ejército de 30.000 hombres para aplacar la sublevación es que había 20.000 madrileños insubordinados. Estos sangrientos enfrentamientos quedaron inmortalizados en las obras de Goya y ahí se puede ver cómo comenzó el levantamiento así como también la manera como España comenzó su propia guerra de independencia esa vez del Imperio Francés. Ya ven ustedes cómo andaba España de desbaratada sin embargo los masoquistas americanos inocentes de lo que estaba pasando allá pedían que viniera el propio rey en persona a gobernar aquí en los territorios de ultramar. Toda la familia real se fue a Bayona y en medio de una total decadencia consintieron que Napoleón un extranjero gobernara el Imperio Español. Fue allí cuando Fernando VII antes de salir de Madrid dejó firmados sus dos últimos decretos. En el uno le otorgaba el ejercicio de la soberanía a la Junta Suprema que presidía su propio tío. Anunció además el comienzo de las hostilidades en contra de Francia y ordenó al Consejo de Castilla convocar a las cortes para defender el reino y mientras tanto él allá en Bayona. La Junta supuestamente gobernaba pero el que realmente la presidía era el mariscal Murat quien con una gran habilidad terminó convertido en la suprema autoridad en España y en Francia. En mayo de 1808 el Consejo de Castilla asumió el conocimiento de las abdicaciones pero como no tenían autoridad terminaron proclamando a José Bonaparte como su rey de España. Eso sí se aseguraron de que en las colonias no se supiera nada de lo que pasaba allá en la península pero mientras ellos luchaban por su propia independencia del imperio francés se oponían a que los americanos obtuvieran su propia independencia. Mientras todo esto ocurría otras poblaciones decidieron también alzarse en contra de los franceses y al poco tiempo habían constituido 18 juntas provinciales representaban nada menos que la voluntad popular del pueblo español. Entre tanto el Consejo Supremo de Castilla le pidió a Napoleón que entronizara un rey y él escribió a su hermano José para que fuera a encargarse es que eran 11 millones de habitantes y oigan esto más de 150 millones en ingresos sin contar las rentas que llegaban de las colonias americanas. Obviamente semejante tesoro tenía que quedar dentro de la misma familia y fue así como Napoleón en su propio nombre pero diciendo que era por solicitud de la Junta de Estado y del Consejo Supremo de Castilla proclamó a su propio hermano José como rey de España y de paso hicieron prisioneros a Fernando y a Carlos pero antes les hicieron firmar unas cartas de felicitación al nuevo rey y obviamente a su gran majestad el emperador Napoleón. A pesar de que José fue un rey muy impopular la gente lo detestaba le decían Pepe Botella aunque no hay una sola evidencia de que le gustara el alcohol pero era una manera de desprestigiarlo estuvo en el trono hasta diciembre de 1813 y se fue porque le tocó por haber perdido la batalla de victoria ¿ante quién? Nada menos que ante el duque de Wellington cabe destacar que el mismo duque Arthur Wellesley también derrotó dos años después al propio Napoleón en Waterloo la desinstitucionalización y la inestabilidad que la ocupación napoleónica causaron en España fueron una de las causas fundamentales para que los territorios americanos lograran sus independencias Bueno amigos hasta aquí este video sobre el drama que vivió España en 1808 que facilitó las independencias de sus colonias americanas ahora yo te pregunto ¿qué opinas de que España coartara las independencias americanas cuando ni siquiera era capaz en ese momento de gobernar su propio territorio? Queremos conocer tu opinión aquí abajito en los comentarios si te gustó esta historia dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video y al final te dejo dos videos de nuestro canal ah y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro hasta pronto